De ninguna manera me gustó, nunca me gustó, ni me va a gustar. Y no le gustará. Así jugó Jorge Conjiménez en el arco, Mosso, Briseño, Chiquete y Calderón, González, Beltrán y Pérez, el mismo equipo, Brizuela, Marín y Víctor Guzmán. Hoy sí con un centro delantero, Pulpo, que fue Marín. Sí, sí, qué bueno que se la pasó básicamente durante todo el partido solo allá arriba, ¿no? Y sufriendo tres partidos como este, principalmente en el Acron, y cuando lo hagan y lo saquen, lo van a empezar a buchar y habrá que ver si el técnico lo va a aguantar porque le llega poco, no porque sea Marín, sino porque el sistema del Guadalajara sí es. Es un equipo, lo mencionamos, reactivo desde el torneo pasado. Y este partido me recuerda mucho al de la primera jornada allá en Monterrey, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, cómo es. Fue la diferencia que Monterrey tuvo más claras y en el entonces fue 1-0 con gol de Alexis, si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, aquí lo importante es que Guadalajara muestra un estilo y el aficionado se tendrá que acostumbrar a esto. Y el entrenador, si pretende seguir manteniendo este estilo de juego, tiene que sacar buenos resultados porque en los equipos como Chivas y América no se permite mal resultado y juego de este tipo, más allá que lo puedas hacer bien. Y si te vas a defender, pues también hay que procurar que no te tiren tantos centros, que sucedió hoy, y que te rematen tanto al arco, porque le faltó contundencia al León. Sí, totalmente de acuerdo. Y antes del gol de Chivas, hay un par de cabezazos, hay un par de llegadas. La verdad, digo, León, a mí me parece que León, los primeros 25, 30 minutos de partido, fue mucho mejor que Chivas. A mí me gustó el partido. El primer tiempo me pareció con mucha dinámica, muy bueno. Pero de los dos equipos, me gustaron pasajes también del Guadalajara. Es un equipo intenso, es un equipo que intenta recuperar la pelota arriba. ¿Qué hablábamos ayer o anteayer del tema del cinturón de la mitad de la cancha? Que está cubierto. Que creo que ahí es donde Chivas tiene de los mejores jugadores. Creo que ese cinturón es lo que sostiene a Chivas. Esa es la verdad. Y de pronto, aquí estábamos hablando, la llegada de este muchacho. De Gutiérrez. De Gutiérrez. ¿Tú crees que Gutiérrez tiene cabida en este equipo? Yo creo que están en otras revoluciones, ¿no Pulpó? Pues bueno, se supone que por estar en Europa, se supone que se maneja un nivel diferente. Y se supone que por ser el fichaje de lujo, va a jugar. Aquí se viene también, a mí lo que en este momento, habiendo sido una futbolista o un futbolista retirado, que por ejemplo, en la posición que más te ayudó, que fue la portería, traes un portero. Sí. Diciéndole, hey, te voy a traer uno, no te equivoques porque te traje a Wiley, que viene de segunda, dicho sea de paso. Y en el cinturón que tú dices, y si nunca está de más tener futbolistas que creen competencia, yo estoy de acuerdo, pues sí también es enviar un mensaje como de que ponganse las pilas. Pero va a tener que sacar a uno, porque este muchacho va a tener que jugar apenas esté listo. Aquí están los refuerzos del Guadalajara. Hasta el momento, Wiley, el arquero que ya comentaba el pulpo. Ricardo Marín, que hoy jugó como titular, centro delantero. Y Eric Gutiérrez, que tendrá que ponerse a tono en los próximos días para poder debutar con el rebaño. Gracias. 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 Gracias.